Además, es porque en China se trabaja muy rápido. Sí, lo sé, lo sé. Una constructora hizo un hotel de 30 plantas en 15 días. El record se ha batido ahora. ¡Qué barbaridad! Un edificio de 59 plantas se ha construido en 19 días y tenemos vídeos. ¿Vídeo de un edificio de cuántos pisos? 59. ¡Guau! Día y noche no paran. No paran. Bueno, esto está muy acelerado, lógicamente. No se ven ni los chinos. ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! En 19 días. Ya han puesto las bombillas y todo por la noche, ya hay luz, macho. En 19 días una planta... Ya hay minibar. Pues, hombre, que se podrían venir a acabar la Sagrada Familia porque... Totalmente. Porque, no sé, es como que... No podrían hacer un pavo. Que no la acaba nunca, ¿no? Bueno, Yivin, ¿y has traído algo para mí hoy, para nosotros? Hoy he traído un inventado que me va a encantar mucho. Seguro que en tu casa tú tienes un cubo de basura. Sí. Pero como esta no tienes ninguna. No tengo como esta. A ver qué tienes. Abrimos. Ah, está llena. Sí. Vaya. ¿Qué hacemos? Lo bajamos. ¿Qué? ¿Cómo? Ya agarramos espacio. ¡Guau! Está ahí dentro. Quiero ocho. Perdona, pero es muy... Es cierto, ¿qué ha pasado? ¿Lo aplasta o qué? Sí, sí, lo aplasta abajo. Y lo vuelve otra vez a aplazar. No solo agarrar espacio, también agarrar el número de veces que tienes que bajar la basura. Entonces está muy bien. Pues es maravilloso, Yvin, un intento que vamos, lo vamos a copiar total. Muchas gracias, Yvin. No, 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 no. Pequeño saltamos de... Delante de la maya y al flef, donde tal de otra cosa de sabiduría. Una frase de sabiduría china, un segundo, disculpad. ¡Ey! No se sale adelante celebrando éxitos, sino suberando fracasos. Gracias, Yvin. ¡Ven, sí, por la ven, sí, por la ven, sí!